¿Tú caí? Qué pena, no. Un peñón de la costa de toda llena noche y día se reunieron muchos peces y nunca juntaron la sinfonía y aquí el doctor que te freí y aquí el doctor que te freí con la duda que ya pasó y yo comienzo a la función Un pico a ocho manos y aquí el doctor que te freí 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 Una fila de delfines atacaba los violines y un salmón con su violín se quedó en el calderón. ¡Gin, gin, gin! ¡Gin, gin, gin! ¡Gin, gin, gin! ¡Gin, gin, gin! ¡Gin, gin, gin, gin! Un tortugo rebordete resoplaba el clarillete con la paz que las medusas practicaban votar en chiusas. ¡Gin, gin, gin! ¡Gin, gin, gin! ¡Gin, gin, gin! De repente una máscara canado barré con toda la orquesta, instrumentos y pescado. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón. Fue la gran ballena sorda que acabó con la función. ¡Gin, gin, gin! Aprovechemos ¡Gin, gin, 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 gin! Aprovechemos chicos, laaila y ese fue, a ver, a ver, la batería. ¡Gin, gin, 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 gin! ¡Hapurri billón! ¡Hapurri billón! ¡La Batería! ¡Está el trabajo! ¡Las trastetas! ¡Las trastetas! ¡Los trastillos! ¡Los trastillos! El trombón, los delines, la boca quinsa. Un fuerte aplauso, el evento agua. Tercero, cuarto y quinto de primaria. Gracias a los maestros y también a los estudiantes y padres de familia, en la reposición.